Aquí están los 22 protagonistas, saludos a los BJ, a sus allegados, saludos a su gente, poco público, teniendo en cuenta el prima, el día, la hora, el primer ascenso a la primera nacional, bien. ¡Mire Montero! ¡Que se sube la loma hermosa del campeonato! ¡Que diga todo desde arriba, Kevin Dubini! ¡Divoteó muy bien Montero! Montero, afuera con Dubini, por un lado, para el otro lado, Kevin, va Dubini, escapó, volviendo Dubini, entre uno y dos Dubini, entra con Montero, ¡se va a ser! ¡El otro vestido mandando la pelota al corre! Montero, afuera con Dubini, por un lado, para el otro lado, Kevin, va Dubini, escapó, volviendo Dubini, entre uno y dos Dubini, entra con Montero, ¡se va a ser! ¡Aaah! ¡El otro vestido mandando la pelota al corre! Toma su tiempo el J ahora, Montero, muy buena esta, para Alonso, otra vez, con Montero, ¡se va a ser! ¡Tiro! Pero el Juego le marchó Mordillo, estiró a los Borrán, ¡se va! Toma su tiempo el J ahora, Montero, muy buena esta, para Alonso, otra vez, con Montero, ¡se va a ser! ¡Tiro! Pero el Juego le marchó Mordillo, estiró a los Borrán, ¡se va! ¡Porfe Juárez! La tiró muy bien, Juárez, ¡se va a ser! por favor Jorge Juárez la tiraron muy bien Juárez para el final y acertó el pasequera parando la loncha, le pira por la estereo escapa muy bien Monastera, se le embarzo dejá y gara por la estereo RUINS DÍAS y acertó el pasequera parando la loncha escapó muy bien Monastera se le embarzo, dejá y gara por la estereo RUINS DÍAS Joaquín Mendive acercaron corta parado, Dubini pasadísimo Dubini, buena Lugo adentro no, no, posición prohibida marca el línea de este sector y nos adelante pidemos algo Brantán por arriba del horizontal se vio en ese y nos adelante pidemos algo Brantán por arriba del horizontal se vio en ese para que conteste Cáceres, para que le quede a Brantán y a Rosato y a Rosato Apertura con Barreino hacia la derecha Maxi Barreino y el centro va Montero Apertura con Barreino hacia la derecha Maxi Barreino y el centro va Montero peleará Alan Sombra le va a quedar Alan Sombra va Alan Sombra por el lado, por el otro sigue Sombra pelear Alan Sombra le va a quedar Alan Sombra va Alan Sombra va a correr 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 a Borreino 躺 Vistó Martínez la biblia por mucha categoría a Mustafá y al cabo de 1,1 Martínez decíamos que le faltaba fútbol pero le llamaba a Titú Cuando se volvía a Parque